hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que coincidimos espero te quedes y te suscribas a mi canal porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud cómo optimizar tu energía y si tú así lo quieres puedes bajar hasta 10 libras en una semana aquí me gustan las galletas saladas a mí a mí me encantan las galletas saladas con todo hasta con cafecito es un verdadero manjar para mí y hoy les quiero compartir dos recetas una que es la receta original y es la que vamos a usar harina de almendras yo sé que muchos de ustedes no consiguen azúcar de almendras en sus países o a lo mejor es un poquito costosa y hoy es la primera vez que voy a utilizar semillas de calabaza primero vamos a estar haciendo la receta original y es muy muy facilito es igual partes de harina de almendras en este caso voy a estar nada más a media taza y el otro ingrediente es el queso parmesano ustedes pueden usar de la marca que ustedes quieran o incluso el que venden en los supermercados que ellos lo rayan ahí es el que es de mi preferencia pero hoy tenía este de bote pues es el que voy a usar y es como les digo partes iguales partes iguales de harina de almendras y parte igual de el queso parmesano yo digo que el con el queso asiado también quedaría muy muy sabroso vamos a ponerle aquí tenemos y nada más porque en esta casa nosotros yo creo que tenemos el paladar un poquito más salados que el resto de la otra gente le voy a poner una poquita de sal el queso parmesano acuérdense que ya tiene sal a nosotros las galletas saladas también nos gustan con pimienta ustedes pueden poner pimienta o no es su preferencia yo estoy poniendo aproximadamente un cuarto de una cucharada chiquita tampoco no queremos que la pimienta nos rodee todo el sabor de todo pero eso es lo que vamos a hacer lo pueden hacer en un procesador si tienen y si no pues entonces en una licuadora todo depende del tipo de licuadora que tengan o si no pues lo pueden ustedes amasar con sus manos yo tengo esta pequeña licuadora o procesador y aquí es donde lo voy a poner vamos a mezclar por aproximadamente un minuto lo que queremos es que suelte la almendra el aceitito que tiene ya lo molí por un minuto aproximadamente y vean ustedes como la masa se junta aquí ustedes es cuando pueden aprovechar para verificar el sazón para verificar la sal esto va a ser muy difícil para nosotros si lo queremos pegar así lo que voy a hacer es le voy a agregar media cucharita de agua y lo voy a volver a procesar media cucharita vamos a verificar la consistencia y le voy a poner otra media cucharadita todo depende de la harina que ustedes compren y del queso también ok entonces en total yo llevo una cucharada aquí tienen ustedes como se ve vamos a ahora sí preparar nuestras galletitas y ya ven como puedo juntar la masita y entonces lo que quiero hacer es extenderla para poder formar los cuadritos de las galletas saladas mi rodillo se fue de vacaciones no lo encontré así es que hay que tomar y sacar ventaja de lo que tenemos en casa voy a utilizar una botella de vino para poder aplastar esto muy bien mi rodillo especial bien bien extendido todo queremos las galletas saladas delgaditas vamos a hacer los cuadritos si tienen un rodillo para cortar la pizza pues quedaría perfecto pero pues yo no tengo es que voy a utilizar el cuchillo y las galletitas pues son depende de qué tan grandes ustedes las quieran y pues para la otra receta vamos a usar las semillitas de calabaza y va a ser igual ni siquiera voy a lavar y el procesador vamos a echarle la media tacita de las semillas de calabaza y las voy a moler un poquito primero para que esté la consistencia pues de harina igual que la almendra vamos a moler pues ya que la tenemos en este punto que ven ustedes que parece harinita vamos a ponerle la media taza de queso parmesano media taza y yo estoy usando este tapete que tengo para que no se pegue nada en la superficie de trabajo entonces amigos si ustedes la van a hacer con semillas de calabaza acuérdense que es una cucharadita y media de agua vamos a hacer los cuadritos esta masita ahorita la vamos a volver a juntar para no desperdiciar absolutamente nada lo único que queremos es que los cuadritos nos salgan bueno más parejitos que se puedan aquí tengo ya las de atienda ayúdense con una palita para levantarlas y se levanta muy facilito con la palita vamos a tratar de encajarle el tenedor para que salgan con el aspecto de una verdadera galletita salada no más que cuidado amigos porque si le entierra mucho el tenedor se les quiebra la galletita y al horno van a 350 grados amigos ya que tengan unos 5 minutos aproximadamente entonces hay que abrirlos y darles unos pues asegurarnos de que tienen sus agujeritos las galletas para que se les salga la humedad si ustedes pueden ver estas que son las de harina de semillas de calabaza como que ya están más duritas que las de almendras vamos a darles otros 5 minutos y ahorita regresamos amigos estuvieron 10 minutos en el cocedor y vean ustedes estoy emplatando qué bonito plato qué delicioso hice este quesito con mermelada de arándanos queso claramente el queso es de cabra con esto está espectacular vamos a probar estas son las de harina de almendra pueden oír amigos nada que envidiarles a los que compramos tan carisísimos en la tienda estas son las de semillas de calabaza mmm deliciosas realmente no sé cuál me gusten más déjenme le pregunto al camarógrafo a ver calabaza calabaza baby o almendra las de almendra está como un poquito más crujiente ¿cuál prefieres? las dos baby nada más puedes escoger una si tuvieras que escoger una ¿cuál prefieres? a ti papi ¿cuál prefieres? la de almendra la de almendra la de almendra yo prefiero yo creo que las de calabaza amigos si quieren la receta de el quesito me dicen en los comentarios miren qué bonito o sea presentamos algo así y quedamos súper bien no se olviden amigos regalarme un like si les gustó la receta suscríbanse a mi canal y les quiero dar una invitación para que vayan y visiten el canal de mi amiga Wendy dieta sana con Wendy que tengan un excelente día bye que tengan un excelente día